Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en este caso en el Stade Municipal de Rondorou, Gingham recibiendo al Lille por la jornada 9 del Liga 1 francesa. Bueno, dos equipos que andan bastante mal, el Lille venía mal y el último partido levantó un poquito pero contra el último, pero con el Nancy, el Gingham viene de perder con el Stade Rennes de visita 1 a 0, también de visita perdía con el Bastiat, ganaba de local frente al Loguin 1 a 0, 21 de septiembre todo por Liga 1, perdía contra el Toulouse 2-1 de visita y de local empataba 1 a 1 con el Montpellier. El Lille sacó un triunfo pero frente al Colista, el Nancy, 1 a 0 de local, después 4 derrotas consecutivas todas por Liga 1, 3-1 frente al Saint-Etienne de visita, 2-1 de local frente al Toulouse, 1 a 0 perdía con el Lorien de visita y 4-1 perdía con el Mónaco, el Lille otro equipo complicado también en la zona de descenso. Últimos partidos entre sí, por Liga 1 empataban 1 a 1 en casa del Lille, por Copa de la Liga francesa empataban 0 a 0, 13 de enero de 2016, 1 a 1 en cancha del Gingham el 7 de octubre de 2015 por Liga y 1 a 0 ganaba el Lille por Liga 1 de Francia de visita. Pero el Lille lo veo complicado también. Bingham va a ir con Johnson, Icoco, Kerbrat, Sorbonne y Marsal, la línea de 4, 1-4-4-2. Saibur, Sancor, Daux, Girese, Privat y Briand. El equipo de Lille va a ir con Iñamá en portería, Palmieri, Saúl Mouró y Renato Sibeli, en argentino. Corxia, Yankaré, Amadou y Mabouda, Amalfitano, Morgan Amalfitano, Eder y Zliti, Naim Zliti como los tres atacantes. Goleadores, dos goles tiene Briand para el Gingham y López tiene dos para el Lille. También hubo expulsados, tiene Tunes 12 expulsados. Mustafadi, Aloy Blas por el Gingham se están portando mal y por el Lille. Eric Boutreau se están portando mal en todos los equipos. Se ve que Francia siempre hay expulsados en todos los partidos. Bueno, vamos al triunfo del Gingham. Está de local y Lille anda muy mal. Le ganó a Nancy pero venía de perder todo. Encima está de visita. Así que entre 1-1 y 2-1. Nos inclinamos por un 2-1 con Briand como el que más posibilidades tiene de marcar. Que se ha marcado dos goles. Tampoco es un goleador de aquellos pero bueno, viene marcando. Así que, bueno, es lo que tenemos en porcentajes. 50% para el triunfo del Gingham. 30% empate. 20, bien digo, 50, 30 y 20 para el triunfo del Lille. Que lo vemos muy difícil. Pero está dentro de las posibilidades. Son dos equipos flojos también. Por lo menos no se ve una gran diferencia. Así que, bueno, nada más. Abajo tenés Instagram para parley combinadas. Abajo tenés también grupo de Facebook. Facebook personal. Agréguense ahí. A todo. No se olviden de ayudar en el YouTube, por supuesto, como siempre pedimos. En Instagram también. Para ayudar en Instagram, pongan me gusta y comenten. Y bueno, y vayan sumándose. Y bueno, diciéndole a sus amigos también que se vayan sumando al Instagram. Que eso. Muchas visitas hay, por suerte. Recién empezamos, pero vamos bien. Abrazo de gol para todos. Gracias.